Londres se echó para atrás. En una declaración oficial, Reino Unido asegura que los misiles Storm Shadow no podrán ser usados contra territorio ruso. Aunque diseñados para ataques quirúrgicos de alta precisión, los Storm Shadow tienen el potencial de alcanzar objetivos estratégicos clave dentro de Rusia, algo que el Kremlin considera una línea roja. La decisión británica comunicada a través de The Sun contradice entonces los informes previos que sugerían un acuerdo con París para permitir dichas ofensivas. ¿Temor ante la respuesta de Putin? ¿O fake news de la Figaro? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. La reciente declaración oficial del Reino Unido negando permiso a Ucrania para utilizar los misiles de crucero Storm Shadow contra objetivos dentro del territorio ruso ha marcado un giro significativo en la narrativa de apoyo militar occidental. La información publicada por el tabloide británico The Sun refuta un artículo previo de Le Figaro que aseguraba que París y Londres habían dado luz verde a Kiev para ejecutar ataques en profundidad. Este cambio de postura pone de relieve las crecientes fisuras entre los aliados occidentales en torno a su suministro de armamento avanzado a Ucrania y la naturaleza de su implicación en el conflicto. Los Storm Shadow, considerado como una de las armas más sofisticadas del arsenal británico, cuentan con un alcance de más de 250 kilómetros, capacidad para esquivar radares y precisión quirúrgica en sus impactos. Estas características los convierten en herramientas letales para ataques estratégicos en territorio enemigo. Sin embargo, su uso contra Rusia podría escalar rápidamente el conflicto hacia un enfrentamiento directo entre Moscú y la OTAN, algo que, según los analistas, el Reino Unido busca evitar a toda costa. El Kremlin ya ha advertido con claridad que el uso de armas occidentales avanzadas contra territorio ruso sería considerado una intervención militar directa. En palabras del presidente Vladimir Putin, no distinguiremos entre ataque ucraniano y un ataque británico o estadounidense si estas armas son empleadas en nuestra contra. Responderemos en consecuencia. Estas declaraciones, aunque firmes, han sido acompañadas por movimientos estratégicos que refuerzan las capacidades de defensa rusa. Sistemas S-500, conocidos como los interceptores más avanzados del mundo, han sido desplegados cerca de Moscú. Mientras que submarinos clase Borey, armados con misiles nucleares Bulabá, patrullan las aguas del Ártico en alerta máxima, la aparente prudencia del Reino Unido contrasta con la postura más agresiva de otros aliados de Ucrania, como Estados Unidos. Washington recientemente autorizó el uso de los misiles Atakams para atacar posiciones rusas, una decisión que Moscú calificó como un acto descaradamente hostil. Esta divergencia en las estrategias occidentales reflejan no solo diferencias tácticas, sino también temores subyacentes sobre las repercusiones de una escalada directa. Por otro lado, el papel de París en esta coyuntura resulta ambiguo. Aunque inicialmente se afirmó que Francia respaldaba los ataques ucranianos con misiles de largo alcance, el silencio posterior tras la eliminación del artículo de Le Figaro sugiere un intento de moderar la narrativa. Fuentes diplomáticas europeas apuntan a que Francia, al igual que el Reino Unido, teme una reacción desproporcionada de Moscú, especialmente si los ataques alcanzan infraestructura crítica o centros de mando dentro del territorio ruso. Para Ucrania, esta falta de consenso entre sus aliados representa un desafío estratégico. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, aunque han demostrado una sorprendente capacidad de adaptación en el campo de batalla, dependen en gran medida del suministro continuo de armamento occidental. Sin el permiso explícito para utilizar misiles Storm Shadow o Atakams en ofensivas profundas, las posibilidades de avanzar en ciertas regiones estratégicas como Belgorod o Kursk se ven limitadas. Este contexto explica en parte por qué Kiev aún no ha autorizado ataques significativos con estas armas en territorio ruso. Según analistas Ucrania, teme que cualquier movimiento percibido como excesivamente provocador pueda reducir el apoyo diplomático y militar que ha recibido hasta ahora. Además, algunos expertos sugieren que los temores sobre la eficacia de las represalias rusas, incluyendo posibles ataques de precisión con misiles Kintzhal o incluso el uso de drones kamikaze de largo alcance como los Heran II, pesan en la toma de decisiones de los líderes ucranianos. En este sentido, el enfoque calculado de Ucrania también podría estar influido por la postura de Gran Bretaña. El Reino Unido, aunque uno de los primeros países en proporcionar la asistencia militar significativa a Kiev, parece estar adoptando una línea más moderada. Los analistas sugieren que esta moderación refleja no solo un temor a la escalada, sino también preocupaciones internas sobre los costos políticos y económicos de un conflicto prolongado. Por otro lado, la posición rusa sigue siendo clara y consistente. Moscú no solo ha reforzado sus defensas internas, sino que también ha intensificado sus operaciones ofensivas en el terreno. En las últimas semanas se ha observado un aumento en el uso de drones Lancet y Orlan 10, capaces de neutralizar objetivos móviles con alta precisión. Además, el despliegue de sistemas de artillería de largo alcance, como los Tornado S, ha permitido a las fuerzas rusas mantener una presión constante sobre las líneas ucranianas, debilitando su capacidad de avanzar. En el ámbito diplomático, Rusia ha intensificado sus esfuerzos para mostrar las divisiones dentro de la coalición occidental. Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores, ha señalado repetidamente la hipoclesía de los países europeos, que mientras hablan de paz, continúan enviando armas a Ucrania. Según Lavrov, la decisión del Reino Unido de negar el uso de los Storm Shadow no es más que un intento de evitar asumir responsabilidades directas en una guerra que, en sus palabras, ellos mismos han provocado. La comunidad internacional observa esta situación con creciente preocupación. Mientras Ucrania insiste en que su lucha es legítima y necesaria para defender su soberanía, Rusia mantiene que cualquier intento de atacar su territorio será respondido con contundencia. En este juego de equilibrios, la postura británica podría ser vista como un intento de evitar que el conflicto alcance un punto de no retorno. Sin embargo, para Moscú, cualquier provisión de armamento avanzado sigue siendo una provocación que no quedará sin consecuencias. El Kremlin ya ha advertido que cualquier ataque con armas occidentales en su territorio será considerado un acto de guerra por la OTAN. El uso de misiles Storm Shadow, aunque hipotético por el momento, ilustra las tensiones inherentes al conflicto y la fragilidad de las alianzas que sostienen a Ucrania. Londres ha retrocedido, pero la pregunta permanece. ¿Por cuánto tiempo podrán mantener esta posición antes de que las presiones internas y externas los empujen a cruzar líneas que hasta ahora han evitado? Mientras tanto, el reloj sigue corriendo y cada decisión en los pasillos del poder podría definir el futuro de esta guerra en escalada. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de ideas distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar.